Con motivo del Día Internacional de la Mujer Trabajadora estamos aquí con Luisa Ramos a la cual vamos a entrevistar porque queremos conocer su experiencia en Asticam durante estos años y su opinión sobre este Día de la Mujer Trabajadora. Gracias Luisa. ¿Podrías contarnos un poco tu experiencia cuando entraste en la empresa? Bueno, entré en la empresa en el año 87, hace ya muchos años. Vino en práctica y a medida que fueron pasando los años fui desarrollando distintas posiciones dentro del astillero. Va a ser definidora, jefe de buque ayudante, digamos, junior, lo que llamamos nosotros. Después fui jefe de buque durante unos años, durante siete años y porque hablo algún idioma terminé llevando la parte comercial hasta llegar ahora a la responsabilidad que tengo, que soy jefe de venta. ¿Y por qué el sector Raval? ¿Qué es lo que te trajo? Pues porque yo creo que a mí me ha marcado mucho el vivir en una isla, el tener el mar cerca y mi vocación tecnológica, digamos. Yo creo que aquí se ha desarrollado completamente. He sido muy afortunada en poder estudiar ingeniería aquí y yo me quería quedar a vivir en Las Palmas y esta empresa y el sector en general en el puerto es muy fuerte. ¿Y cómo lo viviste tú en ese momento y tu familia? Porque has sido de las pioneras, ¿no? De las primeras mujeres. Sí, bueno, en aquel momento fui la primera jefe de buque de España. Yo la verdad que siempre viví con mucha normalidad y en mi casa también se vivió con cierta normalidad. Incluso mi pareja, mi marido, lo ha vivido siempre con bastante normalidad. He viajado mucho, he tenido que hacer, digamos, horarios complicados, pero no más que cualquier otra profesión, quiero decir. Te organizas y para mí siempre lo he tomado como muy normal. ¿Y alguna vez has tenido dificultades internas o externas por el hecho de ser mujer con algún cliente? No, bueno, alguna anécdota, alguna tontería que algún cliente, sobre todo europeo, es que era extraño. Un holandés una vez dijo que no quería que trabajara yo, que fuera su jefe de su barco, ¿no? Pero la verdad que el apoyo de la empresa ha sido siempre total. Incluso hace tantos años que era más difícil de encontrar un puesto como el mío desempeñado por una mujer. Y el hombre se tuvo que conformar y no fue mal. A partir de ahí, bueno, anécdota sencilla, simple, hasta agradable, de un capitán que me regalaba rosas, un rumano, muy agradable. Pero nunca he tenido ninguna situación desagradable. Y eso que tenemos muchas culturas en nuestro negocio, nos relacionamos con gente de muchos países y alguno podría no verlo de una manera tan cotidiana como lo teníamos nosotros asumido, pero nunca he tenido ningún problema. ¿Y has visto una evolución en todos los años de experiencia que tienes? Sí, sí, sí. Sí, hombre, nuestra empresa siempre ha sido bastante pionera en eso. O sea, yo fui la primera, pero después de mí ha habido muchas técnicas mujeres en nuestra casa, nuestra capitán de dique, tenemos una capitán de dique hoy, que es mujer, que es una joven profesional, tenemos jefe de taller, que es una mujer, inspección de las casas de pintura, para pintar los barcos también hay alguna mujer, jefe de buque, como yo empecé, hay tres o cuatro. Quiero decir, para nuestra empresa eso siempre ha sido bastante normal, pero sí es verdad que se ha ido generalizando más en otros países. ¿Qué valores crees que pueden aportar las mujeres en el trabajo? Bueno, a mí no me gusta distinguir entre mujeres y hombres, yo creo que como profesionales podemos aportar todo lo mismo, pero la mujer yo creo que como por carácter y por educación, y porque hay muchas cosas que todavía no han cambiado, nos hemos tenido que, digamos, esforzar en muchos aspectos, más pues somos más tenaces, somos más eficaces, tenemos otras cosas que hacer fuera de aquí casi siempre, y eso implica también que nuestro trabajo eso se vea reflejado. Creo que somos en general más eficaces, aunque todos tenemos que ser eficaces, y también influye mucho el carácter, el ser mujer o no. Y aparte de trabajadora, jefa de equipo, eres madre. Sí. ¿Cómo has hecho Nasticam para compatibilizar? Bueno, la verdad que la empresa ha sido siempre, en ese sentido, muy buena, tanto como para aceptar a una mujer en un puesto que no era normal en su momento, como para ser pionera en el sentido de que nos apoya muchísimo, yo que viajo mucho, cuando mi hijo nació estuve un año y pico sin viajar, y mi compañero que después fue padre y yo tuve que hacer sus viajes, quiero decir, en ese sentido hemos sido bastante igualitarios, y la empresa apoya mucho, pues si tienes que salir porque tu hijo está enfermo, a un padre, a una madre, o si tienes que tener una adaptación de una guardería, yo he tenido mucha suerte, yo entiendo que hay otros trabajos donde a lo mejor es más complicado, pero ya te digo, nuestra empresa en ese sentido es bastante buena para poderte compatibilizar. ¿Sabes que una de las cosas que se reclaman este Día Internacional de las Mujeres es el tema de la brecha salarial que existe entre hombres y mujeres? ¿Qué opinas? Bueno, yo de hecho la sufrí en su momento, pero hace 30 años no estamos hablando de ahora, yo creo que ahora sí que es verdad que debe haber sectores en los que existe esa brecha salarial, yo respeto mucho que se luche por eso, pero yo creo que no existe en todos los sectores, en el nuestro por supuesto no lo existe, en nuestra empresa no lo hay, hombres y mujeres aquí son valorados por su desempeño profesional, no por si son mujeres u hombres, y yo creo que es verdad que puede existir en otro sector, pero yo insisto, creo que hay muchos sectores en los que ya no existe, y la lucha tiene que continuar, pero hay muchos ganados. ¿Qué te parece que se celebre un Día Internacional de las Mujeres? Bueno, pues me da un poco de pena, porque yo creo que no tendría que celebrarse, tendríamos que ser profesionales, hombres y mujeres tratados de la misma manera, luchar por los derechos de cada uno como individuo, pero respeto que se celebre, y bueno, creo que efectivamente hay sectores, como ya dije, que pueden sufrir algún tipo de desigualdad, y respeto que se luche por esa desigualdad, pero no me gusta esa forma de diferenciar, que por el hecho de ser mujeres, tengamos que todavía a estas alturas del siglo XXI, hacernos notar de esa manera. ¿Y qué consejo le darías a las mujeres que quieran empezar en este sector? Pues que es un sector apasionante, a mí la persona que tenga inquietudes técnicas, y que tenga inquietudes en nuestra zona geográfica, es un mundo apasionante, tenemos un gran porvenir, y es un trabajo muy interesante, con un trato con diferentes culturas, y muy difícil de comparar con otros sectores más tradicionales. Pues nada, muchas gracias Luisa por tu tiempo. De nada, un placer. Hasta luego.